¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me di tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé la poder encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé si volvería a querer 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 Yo no sé si volvería a querer